Yo decidí ir a Estados Unidos a apoyar a los paisanos y estuve en varias ciudades, estuve en El Paso, estuve desde luego en Los Ángeles, estuve en Nueva York, en Nueva York, en Chicago, en Laredo, en varias ciudades y ya nada más me quedaba una. Ah, y entraba yo sin ningún problema y hablaba en las plazas, en defensa de nuestros paisanos y cuestionaba fuerte esa política anti-mexicana, anti-inmigrante. Y ya me toca el último acto en San Francisco, y San Francisco es de las ciudades santuario, de las ciudades de mayor libertad, con más respeto a los derechos humanos, con más respeto a todo, es una ciudad muy igualitaria. Bueno, pues ahí llego y ya me estaban esperando ahí a la oficina. Y como no hablo inglés, trajeron a un traductor, pero ya estoy en la oficina, ya sabían todo, a qué iba yo, pues ya era el último acto. Y estaba el traductor, y a qué viene, le digo a un mitin, estoy invitado a la plaza. Y de qué va a hablar, pues voy a hablar en contra de la política del presidente y del maltrato a los migrantes. Y va a criticar al presidente, sí, poquito. Y ya se ríen y ya pasé, sin problema. Eso hablando de las aduanas, que por cierto, los que han viajado lo saben, son especiales los que trabajan en las aduanas, en todo el mundo, casi son muy parecidos. Entonces, nosotros no vamos a reprimir a nadie, eso quiero dejarlo ya a clarear, que todo mundo se exprese, se manifieste. Este es un santuario de libertades, este país. Nadie va a ser censurado, nadie reprimido, nadie absolutamente, y vamos a proteger a todos.